Los lugares que visitarán durante el recorrido turístico son San Agustín, Federación de Cafeteros, Avenida Francisco Fernández de Contreras, Circunvalar, Cristo Rey, Carretero, Colegio Nacional José Eusebio Caro, Villanueva, Calderón de la Barca, Jesús Cautivo, hasta finalizar en el Complejo Histórico de San Francisco, donde la Policía de Turismo y la Secretaría de Cultura y Turismo tendrán preparadas diferentes intervenciones que amenizarán la jornada, como tamboras y exposición canina. Invita a toda la comunidad ocañera que quiera asistir al evento un tour turístico con el historiador, el doctor Luis Eduardo Páez, que da inicio en el parque principal, la columna de los esclavos y tiene el recorrido por San Agustín, el Fernando Francisco de Contreras, Cristo Rey, termina en el museo, la gran convención y la visita al barrio Villanueva. El historiador Luis Eduardo Páez García estará a cargo del tour turístico, recordando cada historia de cada lugar visitado. Da inicio a las 9 de la mañana, ya la alcaldía tiene contratado dos buses para asistir al evento. La invitación es para toda la comunidad ocañera para que participe y conozca los sitios de relevancia histórica del municipio y asimismo incentivar el turismo de la región.